Ahí está, ahí estamos grabando, muy buenas tardes, bienvenidos a una, para todos aquellos cinéfilos, ¿no? Lo que tuvimos que pasar en este periodo de pandemia y no pudimos acceder a nuestro querido cine en Comodoro Ría de Avia. Mi nombre es Daniel Caneo y estamos presentando junto a Cristina Barili, que voy a pasar a presentarla en un momento, este programa de extensión, ¿no? De la primera jornada sobre la divulgación de proyectos extensionistas, me encuentro acá en la universidad. Y bueno, pensar la extensión universitaria en nuevos contextos, ¿no? Y este conversatorio que vamos a mantener con Cristina Barili, que ya le doy la bienvenida, Cristina, buenas tardes. Cristina, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Daniel? Bueno, la verdad es que me gustaría mucho poder dar este conversatorio que denominamos cinéfilos en la pospandemia y que planeamos y pensamos desde hace mucho tiempo con Orly Mayorga. Desafortunadamente, ahora lo vamos a ver a Orly en alguna imagen, desafortunadamente él no nos puede acompañar en este momento, en esta tarde, porque ha tenido un problema importante que resolver y bueno, desafortunadamente hasta que no lo resuelva no podía dedicarse a otra actividad. Realmente lo lamentamos, seguramente lo va a haber grabado porque se lo vamos a mandar, pero le mandamos desde acá un besito y que logre resolver lo más rápido posible este problema que se le presentaba en estas obras. Exactamente. Bueno, buena parte de lo que vamos a decir son cosas que hemos conversado con Orly, así que de algún modo va a estar acá presente entre nosotros. Sí, tenemos entendido, bueno, acá vamos a, ya que él igualmente no se encuentra presente, podemos comentar un poquito acerca de, bueno, de este libro, El viento gris de Orly Mayorga, que ha salido de la venta hace muy poquito, ¿no? Así es, seguramente los que nos están viendo desde Comodoro Rivadaga lo recuerdan porque en estas próximas semanas atrás Orly ha presentado su último libro, El viento gris, es una historia, digamos, de misterio y un poquito de terror, con un, digamos, un plus, un bonus track al final, este, con un cuento, este, La noche en ruta oscura. El libro básicamente de lo que trata es, este, una, un vínculo que se establece entre una persona adulta, un gato y un niño, esta persona adulta va a tomar alguna decisión sobre su vida que va a tener consecuencias sobre el gato y sobre el niño. No vamos a decir mucho más simplemente decir que se trata de una novela en la que el misterio, está más presente el misterio que el terror, este, más que nada, ¿no? Y hay una humanización de los animales porque, bueno, como seguramente los que conocen, lo conocen a Orly saben que tienen un aprecio especial por los gatos, ¿no? Entonces, un poco también el origen de la novela está en una situación especial que a él le ocurrió con uno de sus, de sus gatas. Es lo que le dio pie para pensar una novela. Claro, sí, pero bueno, lo atoco en otras cosas. Yo me preguntaría, digamos, ¿no? Es una de las primeras cosas que va a salir en el libro es, bueno, ¿hasta qué punto pensar o organizar un tipo de venganza sobre otras personas o sobre otra persona es gratuito y es satisfactorio, ¿no? Esto ronda la película, iba a decir, el libro, igual que la situación de muerte, ¿no? O pensarse un poco en ese más allá. Todos estos condimentos están adentro. Después, un último cuento que se llama La noche en ruta oscura y van a ver que cambia el tono del libro, es decir, porque está narrado según la experiencia de un remisero que por la noche le toca llegar a un personaje muy especial, donde le van a ocurrir cosas especiales vinculadas a su libro anterior, Larcarin, que era un libro de ciencia ficción. Así que, bueno, tiene todos estos condimentos que valen la pena. Bueno, vamos a verlo de los remiseros. Bueno, yo sabía que fui un tiempo bastante largo, fui remisero, espero que sea algo parecido, a ver si me pasó algo parecido a mí. No, no me ha pasado, pero bueno. Así que recomendamos el libro este de Ori Mayorga, y Mayorga, el viento gris que tiene. Lo pueden comprar ahí en el Cine Coliseo, en el Cine Coliseo, ahí lo van a encontrar. Perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, hablando del Cine Coliseo, ¿cuánto tardamos en volver, ¿no? ¿Cuánto tardamos en volver al cine, aunque sea de a poquito? ¿Qué fue lo último que vimos, Cristina? Acá lo voy a ir mostrando para que la gente vea, pero bueno, ¿cuáles fueron las últimas películas? Claro, bueno, en el momento en que se declaró la... antes de la pandemia, en realidad, estábamos viendo dos películas para niños, Unidos Onward, el nombre en inglés, y Sonic. Y ahora nos parece tan lejano todo esto. Totalmente. Estábamos viendo también en el cine Bloodshot y Bad Boys for Life, que son dos películas, las cuatro películas en realidad, hoy una las puede ver este, o por el gris que vi, o por el canal de cable, y las repiten hasta el cansancio, y parece que fuera tan lejano esto ahora, y sin embargo no es tanto, ¿no? Pero esto era lo que estábamos viendo antes de la pandemia. En marzo de 2020, este pasó a ser el paisaje de los dos cines locales. Claro. En realidad tenemos que decir que fue el paisaje que se vio en todos los lugares en donde se desarrollaban espectáculos en la Argentina, ¿por qué? Porque la cuarentena en su inicio fue terminante, ¿no? Es decir, cerrar todos los espacios públicos. Esto tuvo distintas consecuencias. Y fue precisamente dos ámbitos, el turismo como el ámbito de los espectáculos, sea de cine, teatro, o espectáculos al aire libre, los que sufrieron mayormente las consecuencias que trajo, sobre todo cuando émicas, la cuarentena. Sí, fumándole los restaurantes, las fronterías. Exacto. Es decir, por eso decía que el turismo también, porque involucra todas estas cuestiones de servicios, ¿no? Bares, confiterías, lugares bailables también. Es decir, como que todo se cerró automáticamente y nos mandaron a la casa. Pero claro, esto no fue gratuito tampoco, ¿no? Es decir, tuvo un perjuicio que algunos pudieron sostener más y otros menos, y otros se sumaron a las políticas, a los proyectos de políticas públicas que desarrolló el gobierno nacional para atenuar esas consecuencias. Y ahí comenzó la transformación de nuestros hábitos con el quédate en casa, que pasó a ser la gran consigna, que también tuvo varias consecuencias. Ahí en la primera foto lo que vemos es las calles completamente vacías, hacia el interior de las casas, donde las pantallas que teníamos antes a nuestro alrededor, pasaron a ser o a estar nucleadas todos en el ámbito del hogar. Y esto, si bien tuvo todo tipo de consecuencias, aquí cualquier terapeuta podría hablar dos horas acerca de lo que significó para la familia, los adultos, los jóvenes y los niños. Pero bueno, esa es nuestra tarea hoy. Sí decir que este quédate en casa llevó a buscar algunas alternativas, ¿no? Exactamente. Y bueno, para esas alternativas hubo un uso extensivo, muy extensivo, del streaming. Básicamente Netflix. Es increíble que haya sido, que haya tenido, digamos, este momento tan de crecimiento, las contrataciones sobre todas las líneas de streaming, pero especialmente había cierta devoción en Argentina por Netflix. Y digo que es increíble porque, les voy a mostrar un libro, no sé si se alcanza a ver. Netflix empezó como un proyecto que no iba a funcionar, ¿no? Eso nunca funcionará. Este libro es de Mark Randolph. No sé si se ve, Daniel, me dirás vos. Un poquito más arribita. A ver. Ahí. Eso nunca funcionará. Exactamente. Eso nunca funcionará. Es el libro de Mark Randolph, que fue el CEO original de Netflix, y uno de los creadores, junto a Red Hastings. Es decir, que se vieron en la problemática de, en algún momento, no empezaron como una línea de streaming, sino que comenzaron queriendo hacer una especie de videoclub, pero con DVDs. Ahora, lo que quería agregar, creo que se hizo un estudio sociocultural acerca de lo que la gente necesitaba, porque convengamos que Netflix es una plataforma que ha pluralizado el cine, empezamos a ver cine de Corea, cine alemán, con mayor frecuencia y no polarizado con un cine norteamericano, que bueno, sabemos el daño que puede hacer la hegemonía, ¿no? Totalmente. Podríamos decir que Netflix tiene un criterio más eclíptico en cuanto a la selección, tanto de cines como de series, y que pudo triunfar y extenderse como tal cuando desarticuló su política de alquiler de DVDs y se volcó a esto que nosotros ahora llamamos streaming, pero que comenzó, ¿se acuerdan antes de Spotify? Que uno podía comprar un tema por Amazon, uno podía comprar un tema musical, bueno, utilizaron el mismo principio, es decir, hasta que salieron las plataformas y empezaron a habilitar cines y series, y a recibir y a comprar, y a recibir y a comprar, con ese carácter ecléctico. Y digo ecléctico porque muchos dicen, no tiene una línea, no tiene una definición, no, y no la tiene, digamos, opta por la variedad porque está apostando a un gran público, mientras que acá, por ejemplo, tenemos los logos de otras plataformas que optaron por cierta línea, no, es decir, Movie, por ejemplo, que se dedica a películas antiguas y no tan antiguas, o de una colección de películas muy antiguas, pero también últimos estrenos de el llamado cine independiente, o Acorn TV, que es una plataforma dedicada al cine inglés, de las últimas que salieron, que fueron Disney y Max, y la última, última HBO Max, pero Disney Max, obviamente, comenzó dedicándose a películas y series infantiles, hasta que incorporó la línea Marvel, Star Wars y National Geographic, y ahora, ahora, incorporó Stars Play, así que hay buenas promociones para ampliar su catálogo, digamos. Era Fox, ¿no? Para que recuerden, lo que es estar ahora, era Fox. Claro, y ahora, Movistar más, que es a lo que, digamos, se está apuntando, en este momento tiene cine y series, pero uno puede comprar el paquete, que en realidad tiene todos los servicios que nos vienen a un videocable o un directivista, todos, todos los canales de Buenos Aires, canales internacionales, muchísimo, pero muchísimo, más barato, igual que Disney, Max, Star Play, y todas estas líneas que está manejando, son muy, pero muy, muy baratos. Muy baratos, ayer hablábamos de estos precios con Daniel Disney, de un único pago en 3.800 o 3.200 pesos anuales, es decir, uno lo puede pagar mensual, pero en realidad, con las dos, Disney, con todo lo que ya tiene, es decir, la Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, con más Stars Play. Este paquete entero, 3.850 pesos anuales, a pagar en un solo pago, también se lo puedo pagar mensualmente, pero si ustedes hacen la cuenta, se van a dar cuenta que es muy, muy barato. Bueno, recordá, Cristina, que vos me recomendaste que comprara Disney anual, había una promoción al principio, que es lo que hice, la verdad que abarata muchísimo los costos, y uno va viendo esto, y creo que está marcando el camino de la reducción y casi desaparición, sería del cable y de la televisación por antena, tal cual, tal cual, porque se ha puesto muy caro, y lo más seguro es que haya una tendencia a deshacerse del cable y del DirecTV, porque ahora todo lo que hay dentro del cable o del DirecTV se puede comprar por fuera, de hecho yo tengo HBO Max, que lo compré por fuera, la oferta la hace DirecTV, pero yo lo compré por fuera, precisamente pensando que en algún momento voy a retirar DirecTV, porque espero que llegue la banda ancha, pero aparte se ha hecho carísimo, carísimo, se ha hecho carísimo. Sí, se fue todo, muy, muy, muy caro. Bueno, y yo te decía ayer que no tengo Apple TV, pero que también es cierto que tienen muy, pero muy buenas promociones y muy buenas propuestas para ver, igual que Amazon Prime Video, Amazon Prime Video hace una elección de calidad, de calidad, de calidad de construcción, acerca de lo que va a presentar, mientras Netflix acerca de todo, no importa de qué país, pero que sea un producto de calidad en su construcción, en su producción, hace una selección previa. Y tal como conversábamos ayer y acabas de decir, esto lo que nos brindó fue la posibilidad de acceder a otra filmografía, a otro tipo de series, a otras tradiciones cinematográficas que nos permitieron que el ojo y nuestro modo de ver se aproximara a otras culturas. Estoy hablando básicamente del sud-asiático, ¿no? Pero también de la India, de Turquía, hace muy poco acabo de ver una película turca que es excelente, que se llama Rencor, se las recomiendo. Ay, me sale espontáneamente recomendar. Estas son algunas, pero en realidad hay varias más, hay algunas muy especializadas también, algunas vinculadas al cine de terror, algunas vinculadas, no puse acá, pero son mis estudiantes los que me informan, por ejemplo, Profes, se abrió un tal plataforma nueva con anime, está muy bueno el anime japonés, hay algunas cosas que vale la pena ver. Me han asesorado mis estudiantes sobre Attack on Titans, es decir, Attack a los Titanes, y sobre Death Note, Death Note se puede ver en Netflix. Y la verdad es que son muy, pero muy, muy buenas producciones, que a su vez tienen su propia historia acerca de cómo fueron producidos. Así que esta idea del quedate en casa nos abrió una posibilidad a acercarnos a otras filmografías, a otras culturas, enriquecer nuestra mirada, ¿no? Además de aproximarnos a más, poner ojo más agudo al cine inglés y al cine europeo. Claro, digamos entonces que podríamos aconsejar y recomendar a la gente que sea abierto, que se trate de acostumbrar a otros idiomas, ¿no? Porque cuesta mucho, uno está acostumbrado al inglés, está acostumbrado, bueno, cuando mucho, un poco de francés, pero ser abierto, ¿no? Recibir y acostumbrarse al otro lenguaje, a otro idioma, como para poder ver películas que realmente valen la pena, ¿no? Películas y series, hay mucha producción y muy buena, en, digamos, en la península escandinava, en Islandia, en países que nosotros no estamos acostumbrados, en Tabarca, hay mucho conjunto entre Inglaterra y Francia, de mucha calidad, con argumentos muy nuevos, toda la serie detectivesca de Jenny Mankell, se me fue el nombre del detective, pero que está presente, es decir, han hecho toda una serie, igual que seguramente recuerdan de la producción italiana al comisario Montalbano, es decir, empezar a abrir el universo de las posibilidades de esposa que podemos ver. Eso es muy, muy interesante, yo creo que eso es, hay que ponerlo del lado del más, de las cosas buenas que trajo la pandemia. Exactamente. ¿Qué más? Porque acá hablamos del cine mundial, vamos a ver qué pasó con el cine. Pero para la gente que le gusta el cine argentino, hay posibilidades también, ¿no es cierto? Hay alternativas. Sí, por supuesto, aquí está. Bueno, la plataforma Cinear, que había, en realidad ya existía, pero con poca demanda. Por supuesto que también crece en el catálogo, Cinear no solamente tiene películas antiguas, del cine de la época dorada, del cine argentino, sino que también tiene toda la producción nueva de cine menos convencional que va saliendo, y del convencional también. Paralelamente, y en medio de la pandemia, aparece Puentes de Cine, que es una plataforma de los productores y directores de cine que van a abrir cine virtual, la sala de cine virtual, donde también uno puede acceder, no solamente a películas, sino a cortos o avances de trabajo que están, nosotros decimos en la universidad, en un work in progress, ¿no? En ese momento. Después está Nacional, que es una plataforma en conjunto con la Alianza Francesa, donde se recuperaron y se restauraron varias películas muy, muy antiguas del cine argentino, y yo acá puse Bafisi porque no me entró en la ficha siguiente, pero es lo que ocurrió acompañando toda la pandemia, que, bueno, también entraron en crisis los festivales, para nosotros, el primero de los festivales, que ocurre en el año Bafisi, el festival de Buenos Aires, que no se dio en el 2020, pero se dio en el 2021, que era la imagen que veíamos recién. Y después las otras opciones que hubieron fueron los fondos audiovisuales, y aquí yo agregué dos, el Archive.org y el UK.org, ¿por qué? Porque son de acceso abierto. Voy a dar un ejemplo con una película, cuando Parásitos recibió el Oscar, justo en el Oscar anterior a la pandemia, todo el mundo no solamente se sorprendió, sino que todo el mundo quería verla, y yo me cansé de enviar enlaces a Archive.org, porque su director, Bong Joon-ho, lo que quería es que todo el mundo pudiera verla, eso es un fondo audiovisual gratuito. Y cuando la quisieron ver, claro, ya la habían bajado, y todavía no habían decidido a qué plataforma la iban a enviar, si a Amazon o a Netflix. Algunas personas me preguntaron, ¿pero por qué Parásitos no está en Netflix? Ahora está, pero estuvo mucho tiempo sin estar. Bueno, no estaba en Netflix, porque estuvo muchos meses en Archive.org, estuvo casi un año en acceso gratuito. En Netflix había que pagar. Recién hace poco en Netflix, está en Netflix. Y cuando digo fondos documentales, son estos fondos que se arman, que tienen quizás características estatales, ahí se puede ver un poquito como una asociación italiana, el Creative Europe Group, o el Ibermedia, es decir, bueno, obviamente el Ibermedia tiene su colección de películas españolas, igual que el Fondo Italiano de Películas Italianas, no son las únicas que hay, pero son a lo que se dedican, a recopilar ese tipo de películas. Y el Creative Europe Group recopila toda la producción que se ha realizado en Europa. Hay otros lugares que recopilan también como Tres Puerto Cines, o el Cine en Construcción de Cataluña. Se dio mucho durante el año pasado esta situación de recuperación. Y acá puse el Cidqués, que es el Cine Fantástico de Cataluña, es un festival de cine muy prestigioso, muy prestigioso, o sea, muy poco terminó la edición de este año, pero fue el primero de los festivales que mucho antes de la pandemia se transmitía por streaming. También se transmitió por streaming el Festival de Cine de Mar del Plata del año pasado, en el que tuve la posibilidad de asistir. También estaba allí en el festival. El de Guanajuato, que es también otro festival prestigioso. Y tuvimos la posibilidad de acceder a una especie de compendio de festivales, se me fue, estaba en lo anterior, que fue el We Are One, que fue una compilación de lo mejor de cada festival. Está aquí abajo, We Are One, a Global Film Festival, al que tuvimos la posibilidad de acceder por una acción conjunta entre varios festivales que no se podían transmitir, recuperaron las mejores entrevistas, los mejores cortos y anime, y las películas premiadas, quizás no muy conocidas, y las no tan premiadas, pero que resultaron muy significativas, se agruparon en una semana larga que ocupó el We Are One. Después voy a decir algo más sobre esto, ahora sí vamos a la siguiente. ¿Y qué otras opciones tuvimos? Bueno, la de acceder a algunos blogs, o leer específicamente, o escuchar o ver, a partir de algunos blogs, o de algunas plataformas dedicadas a esto. Siempre estoy recomendando Cinefilia Malversa, que es un blog comunitario de cine, al que se accede gratuitamente, y tiene varios enlaces para acceder a la misma película. Otra vez, allí hay una colección muy personal, de películas antiguas, y todas las películas nuevas que van apareciendo. Cine crítico para leer, Spin-off para leer, que tiene muy buenas críticas. El grupo de cine insurgente, que tiene películas para ver, y también críticas para leer. Y especialmente, yo recomiendo Letras Libres, no solo porque se dedica a la literatura, sino porque tiene un enlace al podcast, que se llama Cine Aparte, que además también está en YouTube, y recomiendo especialmente Cine Aparte, porque lo organiza Fernanda Solorza, que es una muy, pero muy brillante crítica mexicana, a la que sigo especialmente. Y la otra posibilidad fue acceder a la lectura, y los avances, de lo nuevo que iba apareciendo, de los festivales que iban apareciendo, en otroscines.com, al que tuve el placer de asistir, digamos que soy consecuente, con otroscines.com, en el sentido de asistir a sus formaciones, las distintas formaciones que dan en torno a crítica cinematográfica, cine latinoamericano, y fue precisamente a partir del taller de crítica, organizado por otros cines, que duró casi un año, el que me permitió acceder al We Are One, junto con un montón de colegas, críticos de cines que nos estábamos formando en ese momento, que no voy a mencionar, porque son muchos, algunos van a ver esto, y seguramente se van a sonreír como yo, porque la hemos pasado muy bien. Hay que decir que está otroscines.com, es una organización que fue planeada, pensada, por Diego Batle, en la que le acompañan, en este emprendimiento, también otros críticos, como Diego Brödersen, el maestro, el profesor Roger Cosa, al que todos los que cursamos los talleres de crítica, bueno, referenciamos, lo conocemos como una autoridad, y por supuesto, Maya de Boix, que en este momento está dando el taller de escritura, de crítica. convengamos Cristina, convengamos que en estos fondos, en estos espacios, donde uno puede ver cine, ver trailers, digamos que son distintos, digamos que en algunas partes van a encontrar, donde puedan ver una película, en otras van a ver avances, van a ver entrevistas, sugerencias, por ejemplo, Fernanda Solorza, ella es muy cuidadosa a la hora de elegir una sugerencia, por ejemplo, esta que ustedes ven acá, nunca, rara vez, a veces, siempre, esto la van a encontrar en YouTube, son una elección muy personal que hace Fernanda Solorza, y en el caso de otroscines.com, no solamente están los avances, los cursos que uno puede realizar y las críticas, sino que también está, bueno, hay un plantel máximo de críticos, todos muy respetados, sino que también están los festivales, hay comentarios sobre los festivales que se están realizando en ese momento, antes de la pandemia, los críticos podrían viajar más o menos con las restricciones económicas que tiene América Latina, pero la pandemia lo que hizo fue poder asistir a aquellos que se abrieron a través de vía streaming, ¿no? Entonces, también podemos asistir a los festivales día por día, ¿no? Bueno, y acá tenemos más opciones. Otras opciones, sí, este, Mogambo, este, que también tiene una, dice así el nombre, la sigla, dice, no tenemos Netflix, es decir, que allí no van a encontrar nada que se ha repetido, Netflix, este, después la filmoteca, una filmoteca alemana y el World Cinema, también son blogs o plataformas a las que uno puede entrar y revolver, ver qué es lo que hay. Perfecto, el otro día, la semana pasada, pude asistir ahí a ver, este, los cortos, en corto rodado, acá en Cultura, ¿no? Contanos un poquito vos qué te ha dejado. Bueno, esto es una, como verán, este cartel es del día, del día de hoy, no, del año de hoy, de 2021, estamos asistiendo al quinceavo, este, encuentro de corto rodado, que son básicamente todas las producciones que se realizan en Comodoro, en Patagonia, en general, desde la Facultad de Humanidades de la Carrera de Comunicación Social y desde otro ámbito que se dedica a la producción. Lo interesante de esto de hacer cine en Comodoro, o en Patagonia, es que en este caso, en el de corto rodado, es un, digamos, una actividad que siempre ha estado acompañada, avalada por el municipio y por la Secretaría de Cultura, lo cual le da, este, un, no solamente, digamos, un acompañamiento económico que hace falta, sino también un prestigio porque, bueno, hemos llegado al quinceavo encuentro, ¿no? Al quinceavo, al quinceavo convocatoria y los programas son cada vez más grandes. Esto quiere decir, cada vez hay mayor producción que deviene de estos ámbitos, ya sea más personales, sea de la Facultad de Humanidades, de la Carrera de Comunicación Social o de cualquier otro ámbito de la Patagonia, incluso, en algún caso, he podido ver algún corto chileno, son muy buenas producciones, tengo que reconocerlo, que se hacen, en mucho caso, a pulmón, pero yo creo que ya he dicho en otros foros, se trata, digamos, de producciones que, en este momento, podrían competir fácilmente en cualquiera de los festivales argentinos o latinoamericanos que conocemos. La otra, el otro evento central que se realizó en Comodoro Rivadavia, fue precisamente acá en el cine y teatro español, donde se presentó una muestra organizada por la Carrera de Comunicación Social, la universidad y la empresa Sudestada, que es la que administra de los dos cines locales, que realmente fue muy, pero muy, muy exitosa en muchos sentidos. Pueden leer la nota completa acá, para aquellos que hizo Mil Patagonias, ¿por qué? Porque así, este debut realmente de estas producciones fue muy, pero muy, muy significativo. Yo me sorprendí gratamente con el tipo de producciones que están en la firma siguientes, si más no recuerdo. Sí, señor. Ahí está. ¿Y qué vimos en esa muestra? Vimos un videoclip, vimos un cortometraje musical, este videoclip de Santi Nieto, dirigido por Micaela Zeni, utilizó, digamos, los paisajes de la Patagonia, igual que el cortometraje de Desahogo de la Escuela de Danza Alas, realmente valía la pena verla. el cortometraje María Roja de Juan Gabriel Ruiz fue hecho sobre las playas de Comodoro, sobre una situación muy común, no vamos a decir de qué se trata, pero sobre una situación muy común que se da en la playa. Después, un documental, folclore, práctica, amor y sacrificio de Alison Pagano, es esto, básicamente, un documental, una serie de entrevistas a una niña que muy tempranamente decide su vocación por el folclore y qué es lo que opinan los profesores de la escuela. Sí, esa tuvo la oportunidad de verla. Los padres que... Y los padres que... El cortometraje es la pieza frustrada, también, en realizar sobre la ruta de acceso a Comodoro-Rivadavia, muy interesante este planteo, y un cortometraje que a mí me sorprendió mucho en términos estéticos, en el planteo general del cortometraje de Alex Loyola, que se llama So Now, escrito, dirigido y producido sobre un poema de Bukowski. La verdad que está excelentemente tratado, yo me sorprendí muy gratamente. Y por último, sobre otras cosas menos amor, dirigido y escrito por Álvaro Palindra, quien ha logrado configurar una productora Sokma, la verdad es que la película es muy, muy, muy buena, recomiendo que la vean si tienen posibilidad, estos son, digamos, el nivel de producción que se está realizando en la zona, que está a niveles competitivos destacables, ¿no? Y que merecen el acompañamiento de la ciudad, de la región. Bueno, le recomendamos entonces que vean... que la vean acá en el... yo no lo había notado por acá, buscan en YouTube comunicación y comunidad UNPSJB y van a encontrar y van a encontrar todos los cortos ahí, van a encontrar todos los cortos y van a poder verlos, así que altamente recomendable, yo vi un par de ellos, por ejemplo, vi la de Alison Pagano, muy bien hecha, viste cuando uno mira una producción y decís qué profesional, ¿no? Y así que no me voy a perder los ojos. Claro, ¿a qué le llamamos bien hechos? Estamos diciendo aquello que no tiene fisuras en la confección, que tiene una proliferia que transmite claramente un mensaje determinado, ¿no? Y que desafía la mirada de aquel que está asistiendo a la proyección para hacerlo disfrutar o pensar sobre lo que está viendo, ¿no? A mí me desafían mucho las películas o las series que me hacen pensar. Una palabra más quiero decir sobre cinéfilos, que es un poco como nos definimos aquellos que nos gusta el cine, en este caso no solamente el cine, sino la producción escrita, la crítica o el comentario cinematográfico, que se entiende un poco como amor al cine. A veces la palabra cinéfilo ha sido tratada digamos de manera despectiva, igual que la palabra de crítico, esto lo voy a señalar a partir del libro de Vicente Monroy, no sé si se ve ahí contra la cinefilia. Sí, contra la cinefilia es un libro muy nuevo, que lo que en realidad es historia de un romance exagerado. Sí, en realidad lo que él está señalando es que a veces cuando uno se pone en el rol de cinéfilo fanático tiende a endeosar a algunos directores y desfenestrar otros. Esto lo quiero señalar porque no es la línea con la que nos hemos manejado ni vos también y yo ni tampoco Orly para aquellos que lo han escuchado por la radio. Es decir, nosotros hacemos más hincapié en la construcción de la obra, los antecedentes, buscamos cuál es el estilo de producción, un breve recorrido de su director, a qué recursos cinematográficos tiene a mano o pone en juego sobre la pantalla y sobre todo que esto es lo que interesa para aquel que hace crítica cinematográfica o comentario cinematográfico, un punto de vista. Un punto de vista que cada uno configura desde algún lugar. Esto uno lo aprende en los talleres con Maya Debovitz, ahí en otroscines.com, en el sentido de que todos tenemos una mirada especial sobre un punto, sobre una película, sobre una serie, sobre un corto que nos deslumbra o nos interroga o nos interpela desde algún lugar. Esa mirada especial hay que tenerla clara, hay que plantearla, porque en mi punto de vista puede no ser igual que el del otro, pero lo que sí somos cuidadosos es en esto de no recurrir a la destrucción. Eso pertenece, digamos, a unas tradiciones antiguas, pensando en Polín Cael, que así como endiozaba a algunos directores, destruía completamente a otros, cuando uno en realidad la parte que estaba viendo. Bueno, ese tipo de crítica no sirve, solamente vuelve digamos espectacular la crítica, pero que no aporta al que va a ver la película y por supuesto tampoco le aporta la construcción. Pero aparte hay que pensar en la subjetividad y en la objetividad básicamente, pero tampoco como decís vos esto de si no me gusta es malo o no, a mí no me gusta, mi mirada es distinta y se acabó el problema. Bueno, Cristina, estamos sobre el borde digamos para terminar ya con este conversatorio porque se nos va la obra. Así que bueno, te despedimos Cristina, agradecido, este comisario fue un peligro de estas primeras jornadas sobre divulgación de proyectos de pensionistas, pensar la extensión universitaria en nuevos contextos, bueno, este conversatorio de cinéfilo en la post-pandemia y bueno, atención a esta definición que acaba de dar Cristina y hablando un poco de la palabra cinéfilo, ¿no? Así que bueno, estaremos hablando en otro próximo conversatorio y bueno, muchísimas gracias. Yo me despido, yo me despido, le agradezco a Daniel Caneo, a la Secretaría de Extensión Universitaria y a Gastón Ergas que nos facilitó las fotos del cine, a Orly como lamentamos que no está aquí porque lo hubiera disfrutado y una última recomendación, vayan al cine, vayan al cine local porque se vienen estrenos importantes entre ellos Duna en la versión de Gilles Villeneuve y no puedo, no puedo irme sin una recomendación, ¿te das cuenta? Muchas gracias por estar y por acompañarnos. Chao. Gracias. 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 Gracias.